Bueno, estamos en contacto con la flamante jefa comunal de Colonia Vicente Agüero, elegida por cuatro votos. Llega a la jefatura comunal, la verdad, que ha sido una elección muy importante, no solamente porque la oposición derrota al oficialismo, sino porque Nilda Lauret se convierte en la primera mujer en ser la jefa comunal de Sandurí de Colonia Vicente Agüero. Ante todo, felicitaciones, una elección muy reñida allí en Colonia Vicente Agüero. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, la verdad que sí, muy, muy reñida. Tuvimos casi dos horas de nerviosismo porque no nos daban los resultados, pero sí, sí, muy, muy reñida. Bueno, ¿qué sentís ahora con este respaldo del pueblo, digamos? Sí, una felicidad tremenda. La verdad que trabajamos mucho para esto. Trabajamos demasiado, casa por casa, tres veces en el mismo lugar y así. Y bueno, trabajamos mucho y bueno, ahora hay que trabajar para ellos, para el pueblo. Es la primera vez que se da, en principio, no solamente que la oposición derrota al oficialismo, sino que además vas a ser la primera mujer en gobernar el pueblo, ¿no? Sí, 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 la primera mujer en gobernar el Colonia Vicente Agüero. Y aparte, la primera jefa comunal elegida para Encuentro Vecinal Córdoba. Claro, totalmente. Que bueno, bueno, Nilda, me imagino que ahora, bueno, hasta diciembre va a ser un momento de transición, de ponerte bien al tanto de cómo está funcionando la comuna, qué hace falta, qué no hace falta. Sí, sí, totalmente. Ya en esta semana nos vamos a poner en contacto con quien corresponda para empezar a ver todo el funcionamiento de la comuna y el estado económico y todo lo demás. ¿Hubo alguna irregularidad en esta jornada? No, 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 para nada, para nada. Yo estuve, la verdad, en mi casa todo el día, no fui nada más que a votar, pero no, no, por lo menos no se, no dijeron nada de ninguna irregularidad. Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te encuentras este momento? En este momento muy contenta, es como que todavía no caigo que es una realidad haber sido elegida jefa comunal, así que bueno, ya mañana con el correr de las horas entraremos a más conciencia, digamos, de lo que está pasando. ¿Qué le decís a la gente que te apoyó, que te votó? Porque bueno, ha sido la mitad del pueblo, ¿no? Este, y muchísimas gracias, le agradezco muchísimo la confianza, y bueno, tanto a los que me votaron como a los que no me votaron, que voy a trabajar para todo el pueblo igual, para lograr los objetivos y a escuchar el pueblo para todo lo que necesite. www.noticiasjesusmaria.com.ar Periodismo digital, el periodismo que viene.